Los muros de Buenos Aires anticipan la batalla política que se avecina. Las legislativas del domingo serán un duro examen para Cristina Kirchner, quien se recupera de una cirugía. El 27 de octubre la mandataria argentina se juega el control del Congreso. Unos 30 millones de argentinos figuran en los padrones para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Kirchner, una peronista de centro-izquierda, ha estado ausente de la campaña electoral. Guarda reposo desde hace 15 días tras ser operada de un hematoma craneal. La aprobación del gobierno aumentó a 44% después de la intervención. Pero la mayoría de los analistas dice que esto no será determinante para revertir la derrota que le anticipan en los distritos de mayor concentración urbana. Los 10 años de kirchnerismo fueron bautizados en Argentina como la década ganada. Una década de reformas en favor de un estado de bienestar, en la que se sacó al país de la peor crisis económica y política de su historia en 2001. Pero con una inflación anual que supera el 25%, la inseguridad y denuncias de corrupción, el desgaste del gobierno kirchnerista se siente. Desgaste que la oposición, dividida entre socialdemócratas, liberales derechistas y peronistas disidentes, busca capitalizar. Está por verse si el domingo el oficialismo pasará o no la prueba.